Si crees que voy a llorar Porque te vas y me dejas Puedes irte cuando quieras Y que mi Dios te proteja Jamás volveré a sufrir Porque me deje una vieja No te equivoques mujer Que eso ya no me acompleja Siempre fui muy responsable Cuando yo era tu pareja Ahora te salgo a deber Y te las picas de abeja Vive contando en el pueblo Que se me corrió la teja Que nunca le he dado nada No entiendo por qué se queja Lo que me pedía le daba Le tenía todo en bandeja La pasa de rancho en rancho Como una comadreja No sabe disimular Ayer me dijo mi vieja Que la pilló en malos pasos Y ahí mismo agachó la oreja Y yo rompiéndome el lomo Como el burro de doña Aleja Buscándole una pensión Que en la vejez la proteja Pero yo viví engañado Con semejante molleja Casi la llevo al altar Todavía se me refleja El día que mis compañeros A mí me dieron la queja Y me quitaron la venda Que me cubría hasta las cejas Que parecía un venao Al pie de una vaca vieja Me conocían por los cachos Eso es lo que me acompleja Ellos se reían de mí Por culpa de esa pendeja Entre burlas comentaban Que yo era una mansa oveja Cambiaba de hombre en la noche Cerraba muy bien la reja Y la mantenía enclavada Como candonga en oreja Pero eso ya no me importa Adiós de mi corraleja Puedes hacer lo que quieras Boba llena de lentejas Por ti ya no siento nada Me da igual si tú me dejas No quiero volverte a ver Por mi rancho mucha oreja Acabo mis sentimientos De una forma tan pendeja Ya eres parte del pasado Adiós pedazo de molleja